El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en Sonora se realizaron varios eventos conmemorativos, entre ellos la celebración del 30º aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE Hermosillo. Este centro es un espacio donde los sonorenses con discapacidad pueden participar en actividades como la presentación coreográfica que realizaron en el evento. Allí también se entregó un reconocimiento a trabajadores sociales del CRE y a la expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Gloria Flores de Félix Valdés, quien fundó la institución en 1988. También en la capital sonorense se celebró el cuarto torneo estatal de baloncesto sobre silla de ruedas con la participación de 70 deportistas pertenecientes a siete equipos de diferentes municipios de la entidad. En un intermedio de la competencia, los atletas recibieron 35 sillas de ruedas deportivas y adaptadas para la práctica del básquetbol por parte de autoridades estatales. De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en Sonora viven aproximadamente 200 mil personas que tienen esta condición de vida. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.